Yeah, 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 ey, ey, disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ey, tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído, por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente pero no me he movido, sigo estancado, siempre soñando contigo Déjeme explotar, pero las debo en leído, mil letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta, de todo lo que escribo más que tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa, tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Si tú me llamas yo le llego más rápido que él me ansia Pa' ti no hay competencia, cuando tú llegas se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia con ese culote y esa corita Tú eres la mami favorita, si estuviéseme en kinder te enviaba cartita Llevo todo el día en la playa pa' ver si se me quita Las estrellas te ven y piden un deseo Baby tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premios, no quiero más trafeos Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente pero no me he movido Sigo estancao, siempre soñando contigo El día me explotao, pero las debo enleído Mil letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta, de todo lo que escribo más que tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Aunque sea con él, el cielo en el infierno no lleva a entender Huyendo a lo que siento me cansa de correr En mis ojos se nota, no lo puedo esconder Que si tú me llamas, lo llevo volando A la hora que tú digas, no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, las dos juntas vibrando Ey, disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ey, tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente pero no me he movido Sigo estancao, siempre soñando contigo El día me explotao, pero lo debo en leído Mil letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo más que tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra El no poder olvidarte me gusta Gracias.